El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Enrique Juárez, presentó a los candidatos que representarán a este partido en los próximos comicios electorales, locales y federales, los cuales quedaron de la siguiente manera. En el Distrito 1, Nidia Costa Lozano, actual diputada local. En el Distrito 2, Aida Lozano Díaz, maestra jubilada y destacada priista. Distrito 3, Fernando Díaz de León González, quien fue diputado local en la 62ª Legislatura. Distrito 4, Margarita Gallego Soto, quien fue diputada federal y presidenta municipal de San Francisco de los Romo. Distrito 5, Laura Andrea Ramírez Salinas, licenciada en Derecho y Secretaria General de la Red Jóvenes por México. Distrito 6, Alejandro Aispuro Guevara, licenciado en Derecho y expresidente de la FEUA. Distrito 7, Alberto León Aceves, licenciado en Administración de Empresas, exdelegado estatal de la CONAFE. Distrito 8, José de Jesús Ortiz Macías, expresidente municipal de Calvillo y exdelegado de Prospera. Distrito 9, Roberto Tavares Medina, expresidente de la FEUA y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Distrito 10, Carla de Yanira Medina, licenciada en Derecho y expresidenta de la FEUA. Distrito 11, Leslie Atilano Tapia, licenciada en Comunicación y actual directora de la Escuela Estatal de Cuadros del OMNI-PRI. Distrito 12, Elsa Mabel Andino Olivares, exdelegada estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y actual diputada local. Distrito 13, Edith Citlaly Rodríguez González, licenciada en Ciencias Políticas y actual diputada local. Distrito 14, Israel Tagosam Salazar Imamura, exdiputado local y exsecretario de Turismo del Gobierno del Estado. Distrito 15, Francisco Guel Saldívar, licenciado en Derecho y expresidente del Comité Directivo Estatal. Distrito 16, Miguel Ángel Juárez Frías, exsecretario general del partido y exdiputado local. Distrito 17, Miriam Medina López, simpatizante del partido, conductora de radio y televisión y promotora de eventos artísticos y culturales. Distrito 18, Juan Manuel Gómez Morales, exsecretario de Desarrollo Social Municipal y Estatal y exdiputado local. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.